Buenas tardes. Buenas tardes, buen día. This is a beautiful, beautiful view. Está bonito el día también. Muy lluvioso como ha estado los últimos días. Bueno, fin de semana, ¿verdad? Fresh, fresh air. Estamos tomando nota. El teléfono tomando notas de lo que queremos o lo que planeamos escoger, ¿verdad? Y ya después vamos a ir con él y le puedo hacer unas preguntas que se nos ocurren. Aquí le preguntamos y luego ya para finalizar todo, ¿verdad? Sí. Hacer todo eso y básicamente ya es la última. Porque ayer nos está bien corretiendo. No está bien corretiendo, pero sí, vamos a hablar. Y lo que le estaba diciendo a los cuatas es que si se sintió cansado así ya nomás ayer, imagínate el día de la hora que va. Ahora estoy en YouTube, ¿verdad? Yo terminé muerta. También le dije que vamos a necesitar como unos Celsius o algún tipo de bebida de energía. Porque yo creo que sí vamos a comprar él. Pero sí, vamos a seguir aquí para terminar esto. Nos vemos en un ratito, ¿verdad? Hola chicos. Bienvenidos de vuelta. Nuestros videos. Nuestros videos. A otra serie de casarse es otro pedo. ¿Verdad? Sí. Es que la cabeza me explota, pero ya casi llegamos al destino se puede decir. Ya casi llegamos al día. Ya casi estamos ahí básicamente unas semanas, un par de semanas. Pero ya, estamos como les comentamos, estamos aquí en el lago. Ya para terminar todo. No vamos a necesitar ni un snack, ni una buita ni nada. No, no fuimos ni prontes ni un snack. En esta relación es muy amable. Uber Eats, sí. Ahorita, a que llega el Uber. Ok, ahorita que estamos ya platicando sobre el menú que nos dejaron de tarea. Y ahí le llevan. Les vamos a dar puros frijoles y arrocito. Así que no... Frijoles, arrocito, tortillas, di. No pongan sus peros, por favor, ¿verdad? No peros, puros frijoles mejor. Con su tecito. Puro frijol, puro... Sí, frijol y queso y ya. Y sus tortillas, ¿qué más quieren? Ah, sus chilitos y ya. Un chilito para el saborcito, ¿verdad? Yes. No es así exactamente eso, pero... Ya, vamos ahorita aquí a... Sí, aquí te cifre, ¿verdad? Jajaja. Ok, chicos. ¿Tienen frijoles? Sí. A ver. Red bean. Red bean, salad. Les dice que veo a ver frijoles. Y sí, va a ver. Y ya está spicy. Ahí está el spicy ya. Con salsa spicy. Frijoles machucados con un pedacito de pan tostado. Pán tostado con frijoles arriba y le echamos quesito arriba y le un chilito. Y ahí está su operativo. Ahí está su operativo. ¿Y qué más quieren? Fácil. Fácil y rápido. Y ahora viene el licor. Pura cerveza. No se crean. Va a haber pura agüita y... No más. Y puro jugo de... Apple juice. De naranja. La cajita. Probamos en las bebidas, pero ahí va a estar fácil porque pues... Pura agüita y jugo, ¿eh? No más. Ya acabamos. Bravo. Se acabó. Probó lo que se vendió. Bueno, eso sí. Sí. Se acabó lo que se vendió y acabamos aquí con todo lo que íbamos a hacer. Se acabamos la barriga. Bien organizado ellos, ¿no? ¿Verdad? No, pero sí estamos bien porque lo estamos haciendo antes de que hagamos con él, ¿verdad? A la junta y ya así cuando lleguemos ahí le podemos preguntar lo que ocupe. Lo que tengamos preguntas. Porque sí tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Algunas cosas y ya de ahí pues es a ver qué nos dicen. Pero ya básicamente terminamos todo y ya no menos faltarían las mesas, ¿verdad? Pero bueno, ya acabamos con lo que tenemos que hacer aquí ahorita. Todavía nos falta otra cosa que nos falta ya mandar el email ahí para hacer eso. Pero básicamente ya terminamos con esto que es una cosa más checked off the list, ¿verdad? Oye, ahorita nomás vamos a contar a la gente. Que yo estimo que estamos básicamente ya ahí donde tenemos que estar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Pero ya no. Nomás nos faltan algunas. No, ya básicamente casi nada, ¿verdad? Nos falta casi nada. Ya estamos a nada de todo. Ya estamos terminados. Y ya tenemos falta. Ya me quedamos libre. Estuvimos aquí por 45 minutos ya. Y se pasó así. Ni se sintió por como 45, ¿verdad? Pero bueno, ya terminamos. Se sintió bien estar aquí al aire libre, ¿verdad? Ya lo necesitaba porque me estaba bien estresada toda la mañana. Y porque también hubo cambios con ella, ¿verdad? Porque hoy, no sé si se recuperó. Ustedes no saben qué día es, pero hoy se suponía que iba a ir a ver su vestido, ¿verdad? Su último feeling. Pero Tomos va a ir esta semana, pero tuvo una emergencia la señora, ¿no? Sí, la señora tuvo una emergencia. Eso no pudo... Bueno, canceló mi cita. Eso me la cambiaron para el jueves, ya que es hora de ir a trabajar. Y también nos canceló el del venue porque se lo olvidó. Sí, íbamos a ir hoy también. Eso andaba yo toda vuelta loca la mañana. Ahora todo lo que íbamos a hacer hoy, lo vamos a hacer el jueves, ¿verdad? Pretty much. And we both work, so... Ayúdenme, Dios mío. Pero todo está bien, no pasa nada. Tenemos que estar tranquilos porque este día ya se nos llega. Ya se llega. Muy, muy, pero muy pronto. Y va a ser divertido y especial. A lo mejor. Ajá. Tenemos que gozarla, tenemos que gozarla como del lugar. Diviérteme con nosotros. So, gracias por estar con nosotros en otro día. Un día más relajado, un poquito más relajado, ¿verdad? Sí, sí. Con las vibras del beach y todo. Y del aire fresco. Sí, si nos conocen, a nosotros nos gusta mucho el lago. Nos gusta caminar mucho. No sé cuánta gente nos conoce así, así, así de conocido. Bueno, no sé que sepan que nos gusta venir al lago. Ay, las moscas. Pero bueno, ya nos vamos a, ya nos vamos a temer aquí porque ya nos están comiendo los mosquitos o no sé qué. Dos volantes ahorita, espérate. Los chiquilines. Ya nos están comiendo los chiquilines aquí. ¿Qué es eso? Espérense, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Hormigas? ¿Chiquilines? ¿Cómo? ¿Chiquilines? 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 ¿Qué es eso? ¿Pero chiquilines? Ya sabes. Pero aquí nos dejamos, nos vamos a ir a caminar, a lo mejor les damos un recorrido porque a mí me encanta caminar. Sí. Necesito aire fresco para relajarme un poquito, pero aquí los dejamos. Gracias por estar con nosotros en otro día. Nos vemos en otro video. Bye. No tan cerca. No tan cerca. Qué divertido si estés disparando, y estuvieras disparando como por el rato. No. Tú ve. Corroteo a todos. A ver qué bonitos los patos. Son muy bonitos, mira. Por ahí va Andrés. Voy enfrente, todos me siguen. Quita de aquí. Ya me tengo que ir. Ve y tócalos. ¿Todo vienen para acá Andrés? Allá hay más, mira. Si van crezando. Gracias por ver el video.